¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bon día desde Segorbe! Ya es tema de isapte, ¿cómo va pasando la semana? ¿En qué rápida se van pasando los días? Y es que la festa comienza y tiene que acabar y se es la gran pega de todas las festas. Bueno, pero creo que hay dos entradas, la de hoy de isapte y la de demá, domenche, porque se china la cosa. Ya parlem de más también el señor alcalde Rafael Calvo que me hace el resum de toda la semana. Pero abans de llegar ahí, volem ver qué pasa del día de hoy, este dissabte, que Segorbe está explotando de público por todas las bandas, vinguchando de todos los ejércitos del mundo mundial, diría yo, para presenciar la entrada de este dissabte. Y tengo casi al nuevo a la hora, a las reinas de las festas de Segorbe, que ya parli en ellas el otro día. Y hoy también una invitada muy especial, que es Rocío Pascual, la fallera mayor infantil de Valencia. Rocío, ¿qué tal? ¡Bon día! ¡Bon día! Bueno, eso qué es, eso tanta festa, de festa en festa, ¿no? De festa en festa, pero muy contenta. Y es que, ¿por qué habéis vingut a Segorbe? Entre otras cosas, ¿por qué es la festa de Segorbe? Porque también tenemos una componente de la Corte de Honor, que es Valeria. Valeria Sánchez. Es de Cín. Ah, es de Cín de Segorbe, ¿no? Ah, y entonces, ¿os ha convidado a venir? Claro. Ya ha estado en el ayuntamiento, ¿os ha rebut el alcalde, no? Sí, ha sido muy... O sea, yo creo que... Unico, ¿no? Unico. Una cosa, ¿te han contado las reinas de las festas de Segorbe? De lo que vas a voler ahora? ¿Habéis visto la tele a la entrada de vos algún día? Yo, la verdad, es que no he vingut mai, pero... Més o menys, les dos, y el alcalde me han contado un poquete. Ya te han ilustrado una amiguita, pero, bueno, pues de lo que están contando, lo que pasa a vos es siempre ni a una larga distancia. Aixina, que anemos a dejaros ya para que vos coloqueu ve y la pucues vos sin ser ningún tipo de problema. Bueno, te quedan caramos de desperdaban, pero unos días de así, dos a tres días cambien, ¿eh? Bueno, no te lo volvía a decir, no te lo volvía a decir, pobleta megua. Bueno, pues te dicemos así, para que vos eches todo muy bien. Muchísimas gracias. A tu, guapa, Rocío. Rocío Pascual, Fallera Major de València. Y ahora ya me vas ubicar al meu lloc, como siempre. Cambiaremos el sistema de ver la entrada de Bosch y Capaz un día más. Todo está a punto y preparado para que eso siga una realidad. Ahí ya vejemos la gente... Bueno, o de público, eso es una barbaridad, la gente que ha pujado a Segorle para presenciar la entrada de este dissabte. Todo está a punto y, como siempre digo, y preparado para que siga la entrada de hoy. Esperemos con la de ahí, después de ahí, a excepción de la del dilluns, que es la que va a ser una miqueta més que tengamos problemas. Resulta que hoy tenemos ocasión de ver la del dissabte y esperemos que acompañe todo perfectamente bien. La climatología, que es una cosa muy interesante, acompañada durante toda la semana. La climatología ha sido perfecta. Los caballistas han tenido una sesión del primer día que tienen problemas con un bó, una actuación brillantísima. Y los que van a tener la ocasión, y eso quería recalcarlo hoy, de ver la entrada de ahí, van a tener la ocasión de ver cómo trabajan y el caballista y dos o tres bó más al mig. Los dos últimos se encarregaron de tancar el último bó entre los dos. Un bó va a hacer por un caball, pero la pericia del caballista va a evitar que tenga la enganchada. En definitiva, ahí va a ver la realidad pura de esta entrada de bós y caballos a Segorben, la habilidad y el trabajo que hacen los caballistas y los caballos para conducir los bós desde el Argent hasta la Plaza de la Cova Santa. Es un recorrido corto desde Beres, que dura un minuto desde Beres, pero que en ese minuto la gente que está en el carrer y que todo está tan justo tan justo que de vez es imposible es una realidad. La realidad también es la carcasa. La verdad es que ya va. Es dispara la carcasa. ¿Qué vol dir eso? Que los caballos ya lo noten. De seguida los mueven ustedes, y los mismos caballistas también se ponen ya nerviosos. Hay un poco de estrés siempre a la hora que se dispara la carcasa. Ahora, si hoy tenemos una sorteta y dicen todos juntos. El manso por delante y todos juntos. Ya se preparen los caballistas y los mueven ustedes ahí preparando el rom. Se quedan siempre dos caballos o tres más endarreritos por si de casa algún modo queda además se han derrit y el secret está en que podemos encarrar el rom. Bueno, de moment han visto un golpe de un bó a un caball pero creo que ha sido más que el col. Por favor, si pasen con su abri la gente con su abri y sí, 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 sí. Ahí van el 6, van el 6 juntés, van el 6 juntés, juntés, juntés. No se ha quedado ningún darrere. Entrada de foto. Esta es entrada de fotografía perfecta. los caballistas a tirar un de los caballistas creo que era José Fernández, porque han estado porque no se ha quedado tan darrere, pero ahí mueve. Es fuerte el toch en el rom. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sin bous ahí, suintech, las caballistas. Ahí va uno, una miqueta desperdiga. Un go, ahí darrere, un poquen desperdiga él. Porque todos no se podían ficar rins, pero ya están todos ahí. Estaban perfectes, yo diría, de foto, de foto, de foto, porque estaban perfectes. Estaban perfectes los clavos rins del rom de los caballistas a excesión de ese que se había quedado una miqueta más ahí en la realidad. Pero bueno, ya había más perilla en este. Ha sido un poco de confianza del caballista que va al migdor de estrés. El caballista que va al migdor de estrés que anaba controlando perfectamente bien las que anaven per davant. Ahí se ha pensado que ya vienen entrat todos los bous. Es confía una miqueta. Ahora volvemos estas imágenes. Así entra uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y este de las garras es el que golpecha al caball pero res. El caballista está a punto de caure. El caball este cao pero la misión haremos despedirla rápidamente pero ha pujado la resta de sus compañeros así que de fortuna si hay algo será una chicoeta apuntadeta. Res más. Nosotros todos desde Segorbe demá domingo ya la última de las entradas de bous y caballo fin en directo para el canal 9 y ahora continúa Noticias 9 Visan Juan Eva con Buigao todo el mundo sabrá lo que pasa en la comunidad valenciana en la resta de España y en la resta del mundo gracias fíjese más muy buen día a todos de Segorbe